El mundo oculto de Sabrina es una serie presentada como original de Netflix ya pude ver los primeros capítulos y en este vídeo te daré mis primeras impresiones Serie basada en el cómic con el mismo nombre publicado en 2014 acá conoceremos a Sabrina quien vive en la ciudad de Grindel con sus tías Hilda, Zelda, su primo Ambrose y su gato Salem Sabrina al ser mitad humana y mitad bruja tendrá que tomar la decisión de vivir su vida normal de humana y seguir con sus amigos y su novio Harvey o entregarse por completo al mundo mágico como una bruja completa Debo empezar mi opinión o primeras impresiones indicando que me gustaron mucho los primeros episodios tiene ese toque de horror y misterio unidos a pequeños dramas adolescentes que le dan frescura a la historia Acá tendremos a una Sabrina segura de sí misma ella ya sabe que es bruja por lo que ese no será el problema inicial sino que en poco tendrá que tomar la decisión de dejarlo todo su escuela, sus amigos y en especial a su novio Harvey del cual se encuentra muy enamorado Me agradó el enfoque que le dieron a las tías de Sabrina muy apegado al cómic Mostraron una tía Zelda bastante oscura, imponente y segura de sus decisiones y una tía Hilda algo desorientada y poco lista Algo genial es que desde los primeros episodios no temen mostrar imágenes crudas y sangrientas cadáveres, muertes, satanismo y brujería algo que forma parte esencial de los cómics y que en la serie lo plasman por completo y muy literal algo que no me gustó mucho fue que a la villana de la temporada Madame Satin no la sentí tan amenazadora incluso por momentos la vi risible ojalá conforme avancen los episodios esto cambie y de verdad sea la villana que necesitamos y que vaya a la par con la atmósfera de la serie definitivamente la calidad de la producción se nota escena tras escena todo siempre bien cuidado algo que noté es que usaron mucho el desenfoque en los laterales lo que le da misterio y oscurantismo a las escenas los efectos visuales también están muy bien hechos con una alta calidad en conclusión seriéfilos la serie me enganchó por completo definitivamente la recomiendo espero leer en sus comentarios su opinión de los primeros episodios y si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los mejores vídeos mi nombre es Ricardo y nos vemos pronto chao